Música Vaya, pues este edificio que acaban de ver ustedes es el Museo de la Revolución y es que nos encontramos en Puebla y vaya, un lugar con muchísima historia pero como siempre les digo, vamos con los expertos y en esta ocasión yo quiero presentarles al jefe de cronistas del estado de Puebla él es Pedro Mauro Ramos Vázquez, que le queremos agradecer enormemente Claro que sí, no hombre, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos Nos encontramos aquí en lo que es el centro, verdad, en lo que es la parte más histórica que bueno, todos lo conocemos que es la batalla de Puebla Sí, bueno, tenemos muchísimos datos históricos que se han suscitado aquí en el primer cuadro de la ciudad y obviamente entre ellos tenemos un baluarte que nosotros conservamos y apreciamos bastante que es la casa conocida como la casa de los hermanos Cerdán Pero, platicanos un poquito, ¿por qué la vemos así en estas condiciones? En el siglo XIX empieza una desestabilidad por parte del gobierno que encabezaba el general Porfirio Díaz una desestabilidad económica que muchos personajes buscaban ya un reacomodo en las cuestiones tanto políticas como económicas Entonces, entre ellos surgen diferentes clubes antiporfiristas que buscaron este acercamiento con la gente el acercarse con los ideales que tenía Francisco I. Madero que era obviamente el principal promotor del antireleccionismo Entonces, pues, entre ellos una familia destacada que tenemos aquí en Puebla pues fue la familia Cerdán Alatriste que se ubicaba aquí en el primer cuadro de la ciudad pues tenemos aquí que es conocida como la casa de los hermanos Cerdán actualmente la 6 Oriente 206 Antigua Portería Tenía el nombre de Antigua Portería de Santa Clara porque enfrente de la casa tenemos la parroquia de Santa Clara de Asís que es una parroquia también muy, muy antigua como construcción, tiene ya cientos de años Aquí nos reciben los hermanos Cerdán Obviamente, este año se hizo también la develación del billete de mil pesos donde se incluye la imagen de Carmen Cerdán que para nosotros como poblanos es un hecho muy, muy importante Y bueno, pues, esta casa, esta casona, pues, era donde vivían Carmen, Natalia, Aquiles y Máximo Máximo era el más pequeño de los hermanos que obviamente, pues, fue de los que fallecieron en aquella gesta del 18 de noviembre de 1910 La Revolución Mexicana se tenía contemplada que iba a dar inicio un 20 de noviembre Sin embargo, aquí en Puebla, dos días antes, después de un cateo que se hace a la casa porque ya se sabía que se iba a tener armas y ya se estaban preparando para este 20 de noviembre el jefe de policía hace el cateo de la casa y obviamente, pues, la familia busca dar a conocer a los vecinos que, pues, estaban ya siendo atacados por la policía En aquel entonces, pues, vamos a conocer parte de cómo se encontraba, pues, la casa en su antigüedad En esta casa, la familia Cerdán se dedicaba a lo que era la venta de zapatos Aquiles en la refiega de los balazos prácticamente que desde el techo de la parroquia de Santa Clara que mencionamos que tenemos aquí enfrente hacían hacia las ventanas y hacia la casa O sea, que se subieron al templo Sí, claro Y desde ahí empezaron a disparar hacia aquí Sí, 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 así es Entonces, pues, Aquiles, él se esconde en un sótano que se tenía Aquiles, por alguna tos o algunos malestares, ya no aguantó Tuvo que salir y al momento de salir fue que lo encuentran Este, y le, se está en un disparo que hace que pierda la vida Ah Francisco Madero, él no, en un inicio no estaba buscando el derrocamiento de Porfirio Díaz Lo que él buscaba era tener un diálogo para poder, para que la gente tuviera esta posibilidad de ser votada para ocupar el cargo de la vicepresidencia El árbol genealógico de la familia Cerdán Tenemos ahí el caso de que el abuelo de los hermanos Cerdán fue también gobernador de Puebla Y aparte de gobernador, él también participó en la intervención francesa en la lucha de 1862 Pero él ya no alcanzó a participar en esta batalla porque él muere unos meses antes Pues tenemos aquí en el museo algunas referencias de cómo es que era la vida en aquel 1910 en el que los hermanos Cerdán tuvieron esta participación que a los poblanos nos llena de tanto orgullo Aquí tenemos una representación de cómo era quizá el lobby o la entrada de la actividad económica que tenían los hermanos Cerdán que es una zapatería y tenemos algunos ejemplos del zapato y el calzado que se utilizaba en aquella época de principios de siglo ¡Ay! ¿Estos eran como el tipo de moda que había? Sí, exactamente Es la moda o los zapatos que se utilizaban en aquella época Parte del trabajo de los hermanos Cerdán que era la zapatería que ellos tenían Sí, tenían, ellos hacían los zapatos y los vendían Claro, uno de los despachos de Aquiles Cerdán o de Miguel de Cástulo Alatriste que fue su abuelo donde tenemos pues obviamente los escritorios que se utilizaban en aquella época que son de verdad bellísimos ¡Qué elegante! Era una época muy elegante Claro que sí Tenemos ahí la única fotografía en la que está Aquiles Cerdán junto con Francisco I. Madero en la que él vino para conocer obviamente las actividades del club Luz y Progreso que tenían los hermanos Cerdán Pensamos que así tenía las actividades obviamente las hermanas Natalia y Carmen con los bordados Los bordados que eran muy de las mujeres Tenemos aquí con las recámaras de aquella época algo que era muy conocido pues eran estas camas de latón que eran la moda por decirlo así en aquel entonces de las familias y para esto lo acompaña también una fotografía original de las habitaciones de Carmen y de Natalia y obviamente pues como quedaron después de los sucesos del cateo Es lo que quería decir como que se ven cosas como que tiraron Buscaron absolutamente todo lo que era el armamento, municiones y todas las cuestiones que había Los vestuarios, ¿verdad? Sí, los vestuarios Los vestidos de aquella época Sí, porque incluso una de ellas aparece con un sombrero ¿Verdad? Sí, claro Sí, en sus fotos ¿Ahí están sus restos? Aquí tenemos sus restos Y esta es la recreación de cómo era el cuarto o el sótano de doble fondo de donde Aquiles Cerdán estuvo Donde se escondió Donde se escondió Cualquier mínimo ruido pues generaría Lo iba a delatar Lo iba a delatar que obviamente pues estuvo por varios días Tenemos aquí una fotografía mira de cómo es el lugar de donde él se escondió Es esta parte Y obviamente pues aquí La policía buscó y sale Incluso tenemos también algunas fotografías de cómo queda el cuerpo de Aquiles Cerdán Donde el gobierno lo pone en periódicos y cosas Para demostrarle a la gente Lo pusieron en una camilla afuera de la casa Para mandar un mensaje a la gente De que si cometían lo mismo o hacían lo mismo Es de esa manera en la que iban a terminar Carranza Como bien saben Presidente de la República A través de las actividades que él logra Se concreta nuestra constitución política De los Estados Unidos mexicanos Sin embargo Tenemos aquí en Puebla El doloroso suceso De que en el municipio poblano de Jicotepec Es donde matan Y asesinan al presidente Venustiano Carranza Se dice o se piensa Que en la Revolución Mexicana Fallecieron cerca de un millón de personas La sala más representativa Y más conocida Del Museo de la Revolución Contiene todavía Parte De lo que fue El ataque Es como si lo estuviéramos viendo Cómo quedó en aquel entonces Con el espejo que tenía Que estaba postrado A través de las balas Que entraban por las ventanas Subían por el techo de Santa Clara Y hacían los disparos Para aquí para la casa Era una distancia realmente corta Lo que hacía Unos cuantos metros Lo que hacía obviamente Que pues Si se dan cuenta Existen todavía dentro del cuarto Lo que vimos afuera Las incrustaciones de las balas Que quedaron De aquella refriega Y tenemos obviamente aquí también La imagen De Tanto de la madre Como la esposa Y la hermana De Aquiles Cerdán Bueno mira Aquí tenemos también Algunas imágenes Donde se aprecia Aquí las personas están en el techo Porque en algún momento Se buscó Que Máximo Escapara Por el techo Hacia las otras casas Pero al momento de subir Este Fue que Que lo encuentra Este Pues algunos disparos Y pues Falleció también Hay un Hay un caso Hay un caso Muy 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 curioso Carmen Cerdán Sale Sí sale Y con un rifle en mano Este Comienza a gritar a la A la gente Vengan Tenemos armas Ayúdenos Qué valiente Sí Mujeres valientes Sí claro Mientras obviamente había Oficiales afuera Este Ya esperando también Para asestar Pues En esta Bala Que Que terminara la vida Pero pues Ella no No falleció En aquel entonces Al no contar Con Con la prensa Como en nuestra actualidad Este Pues Hacían gala Como comentamos hace un momento Los ilustradores De platicar Cómo es que se fue generando Todo lo que Aconteció El dieciocho de noviembre Con Pues El terrible Tiroteo Que se dio En aquella En aquella Fecha Tan Tan importante Para nosotros Los poblanos Podemos ver aquí Por ejemplo Imágenes de cómo Es que Muere Máximo Cerdán El más joven De los hermanos Y obviamente Pues el patio Con las personas Que estaban Ahí Entonces los agarraban En un momento En que aquí había Varia gente reunida Sí O sea llegaron En un momento especial Dijeron Están reunidos Y es momento de atacar Disparen con todo Y que mueran Todos los que están dentro Sí Contamos aquí Con imágenes De cómo Se considera Eran las reuniones Del club Antireleccionista Luz y Progreso Encabezado por Aquiles Cerdán Si podemos darnos cuenta Están algunos personajes De importancia Imágenes De lo que se conoció Como los sangrientos Sucesos en Puebla De cómo quedó La casa Podemos darnos cuenta Digamos Los locales Que tenían Y Lo que encontró La policía ¿Y alguien Traicionaría O por qué Se enterarían Que aquí Estaban guardando Todo eso No se sabe Pues Ya era sabido Que en Puebla Se tenía Este club Fuerte De antireleccionismo Porque el mismo Madero Viene en algún momento Aquí a unas Dos cuadras En una plaza Que actualmente Tiene Una placa Donde Madero Da un discurso De apoyo Bueno más bien Para que se sumen Al apoyo De El proyecto Que él tenía Antireleccionista Y obviamente Pues la gente Ubicaba A los actores Principales Porque en aquel entonces Pues no era Tan fácil Estar Gestando Pues reuniones Y actividades En contra del gobierno Por eso Puebla Es considerada Como cuna De la revolución Pues esta es una sala De algunas de las armas Ocupadas Y utilizadas En aquel entonces De 1910 Podemos ver En la imagen Cómo están Ahí Este Recopilando También Armamento Para todos Los que Los que Comenzaron Ya A la sublevación En la fotografía Aparece El hermano De Emiliano Zapata El general Eufemio Zapata ¿El que está sentado? Si Se aparece De hecho Le iba a preguntar Si era Pero no Es el hermano Es su hermano Porfirio Díaz Le tenía mucho Mucho De verdad Mucho precio A lo que era Puebla Porque pues aquí Se liberaron Sus principales Batallas El sitio De Bueno La batalla Del 5 de mayo Donde él sale Como héroe El sitio De Puebla Donde también Combatió Y fue Herido Y obviamente El 2 de abril Obtiene ya La categoría Y los sobrenombres Del héroe Del 2 de abril O el soldado De la patria Por eso Porfirio Díaz Le tiene mucho Precio A Puebla Y bueno Tenemos aquí Algunas imágenes De ambos países De ambos países No vuelvan jamás A cruzarse Las principales Avenidas De Puebla Fueron restauradas Durante El porfiriato Nosotros como poblanos Agradecemos Porque hace Que nuestra ciudad Tenga Este Esta Belleza Este En cuestión De las De las construcciones Tenemos aquí Una representación De lo que era Una cocina tradicional Poblana Como sabrán ustedes Algo que nos representa A nosotros los poblanos Es la talavera La talavera Entonces nosotros Somos Este Bendecidos Y también pues No podía faltar La imagen De San Pascual San Pascual Bailón Patrono de las cocineras Como eran Este Las tarjas Que eran utilizadas Pues en aquel entonces Y eso era elegante Era muy elegante Sí Sobre todo Si nos damos cuenta Este Pues en una casa En una casona Tan bonita como esta El tener la cocina En un segundo piso También era Este Un nivel De estatus Muy importante Aquí podemos Ver También Lo que eran Pues los El aseo De Uh A parte Era un baño Muy grande Pero es que estamos Hablando de una casona Aquí en Puebla Pero tenían hasta Su tina De baño Acá Vean su espejo Donde se aseaban E incluso Ahí a un lado Una cubeta Yo creo Donde echaban El agua calientita Y aquí Y aquí sí Si vemos el sanitario La taza Que diferentes ¿Verdad? Sí, claro Y obviamente Pues las Las vacinicas Y la vacinica Y lo que tenían Para el aseo Personal Y aprovechando Ya que estamos Hablando de De aquellos Grandes héroes Se habla que Francisco I. Madero Era espiritista Creía en En el espiritismo Claro Francisco I. Madero Tenía una Ideología En la que Él comentaba Que veía A su hermano Su hermano Era quien le Decía El actuar Y las actividades Que tenía que ir Siguiendo Entonces pues En aquel entonces Pues la prensa Criticaba bastante Eso El espiritismo Porque obviamente Pues todo lo que Es el siglo XIX Era un tema De ideologías Estaban Tanto los Espiritistas Como La masonería Como obviamente La cuestión Católica Y muchos de ellos Veían De una forma Extraña Digamos Las decisiones Que él tomara Fueran a través Que él Y él Abiertamente Lo decía Mi hermano Es el que me dijo Me dijo eso Un hermano Que ya había Que ya había fallecido Y este Pues es muy conocido Y sí, claro Así creía él En eso Y lo practicaba Y lo practicaba, claro Y sobre todo Este de luz Y progreso Hace referencia A las ideologías Que mencionábamos Este El espiritismo Sobre todo En el líder Francisco I. Madero Se comenta También se dice Que Pancho Villa Tenía Pues este Pues esta Singularidad También De pensar Por ejemplo Se dice Que él no tomaba Porque también Tenía Un cierto Designio De esta actividad Y el caso Es que Pancho Villa De los únicos Personajes Que al morir Francisco Francisco I. Madero Y él Acude a la tumba Él Sin pudor Alguno Empieza a llorar Enfrente de la tumba O sea Cualquier Cualquiera Que conozca La figura Del general Bragado De Pancho Villa Es muy Conocida Esa imagen Donde Donde se ve Muy Pues muy Distinto Porque está Con un suéter Con un suéter En aquella época Este es un suéter Como de cuello De tortuga Y está llorando Enfrente de la tumba De Madero Y diciendo Que él No iba Que él iba A seguir luchando Para continuar Sus ideales Y es por ello Que en la llegada A la Ciudad de México Él se sube A una de las principales Calles Este De la Ciudad de México Quita el nombre De la placa Y pone una placa Y le pone Calle Francisco I. Madero En agradecimiento Obviamente A las enseñanzas De líder De muchos En aquel entonces Y la calle Lleva el nombre Sí, claro Sí, es una fotografía Muy famosa Donde él Entre la muchedumbre Pone una escalera Se sube Quita la placa Y se le pone El nombre De Francisco I. Madero En honor a él En honor A Francisco I. Madero Lo admiraba Sí Bueno, pues aquí es donde Vamos a concluir El recorrido Por esta gran casona Que como ustedes Lo acaban de escuchar Y ver en este video Pues es un lugar Histórico Aquí en Puebla Y de verdad Muchísimas gracias Cronista Gracias porque Pues ahora sí que Aprendimos mucho, ¿eh? No, hombre Gracias a ustedes Y de verdad Nosotros nos sentimos Muy contentos Y muy bendecidos Por la visita De todos ustedes Y sabemos Que cada que vengan Van a tener Este gusto De conocer un poquito Más de Puebla Y nosotros Sobre todo Pues orgullosos De que vengan Y se lleven También un pedacito Poblano Ay, pues muchísimas Gracias Y amigos Los invitamos Para que sigan Más de nuestros videos Si son de Puebla Si no lo conocen Bueno, pues platíquenme Por favor Sus experiencias Y bueno, ya saben Que leo todos sus mensajes Soy Alma Coronel Nos vemos en la próxima Gracias Gracias